¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria Esta es una acción más de estos grupos neonazis El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno Bienvenidos a Todas y a Todas Empezamos, ya sabéis, cosas del OBS y sobre todo cosas del directo Soy Juan Franalbert, director del Descubierto Acompañado, como siempre, del jefe de redacción y especialista técnico, Adrián Juste Hoy tenemos un programa que yo creo que va a ser muy entretenido Donde vamos a tocar tantos temas un poco atemporales Uniéndolos con la actualidad en la sección del foco Donde vamos a hablar de violencia, conspiración y extrema derecha Bueno, ya sabéis que la conspiración siempre ronda a la extrema derecha Si sois nuevos por aquí, quizás no sepáis cómo funciona el tema O por qué son tan relacionados Pero bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto Y especialmente cómo se ha relacionado con los returbios violentos que hemos visto Las manifestaciones, las protestas en Ferraz, etcétera, etcétera Y para ello nos traemos a un invitado muy especial Que ahora luego os presentaremos La conspiración, como sabéis, ha estado siempre unida a la extrema derecha De hecho, la extrema derecha no puede vivir sin las teorías de la conspiración Y para hablar de estos temas, para darle una vuelta a todo Hemos traído a Pipa Muy buenas noches Buenas noches, ¿qué tal gente? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Pipa? Bueno, mucha gente que viene aquí a veces es su primer directo No es tu caso, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿A directo un plan de venir aquí al programa? No, a Twitter como concepto atmosférico Tengo un programa, los dominos por la noche En el que hablamos de cosas Hola gente, hola, hola Hola Pipa Hablamos de lo que ha pasado por la semana Y lo bueno lo comentamos Siempre desde, obviamente, una perspectiva de izquierdas y progresista Muy bien, muy bien Eso está genial, la verdad Yo tuve, me invitaron a ir a hacer una cenada Y bueno, está Manel, está como flauta Está más gente guay A la que os invito también, pues oye, a echarle un ojo Los domingos, el programita de Pipa Y estar aquí, pues bueno, ayudando a la gente que empieza, ¿no? Y da el callo con toda la ola La putada que los domingos hay misa Pero bueno, imagino que a la hora que lo... A la hora que lo transmites ya habrá finalizado Sí, va a ir a dormir Bueno, yo te digo que a estas horas A la hora que empieza el programa de Pipa La misa no ha acabado De hecho, acaba de empezar Si es sobre las 8 de la tarde Hostia Pues bueno, Pipa Antes que nada, pues cuéntanos un poco ¿Vale? De ti, ¿no? De quién eres Cómo es el programa este que haces los domingos Por qué te digo por hacerlo Y un poco también, pues la idea, ¿no? Porque no es un programa en solitario tuyo Lo que estás allí con más gente Sí Bueno, primero de todo Buena nit a la agenda al chat Buena nit, buena nit Después, ¿quién soy yo? Pues bueno, pues yo me llamo Iker Martínez Vivo en Girona Soy estudiante de ciencias políticas Y bueno, estoy en el tercer año El año que viene ya A ver si acabamos la carrera con suerte Si Dios quiere Y nada, pues Básicamente, ¿quién soy? Pues yo estoy aquí básicamente Por mi página de Twitter ¿Vale? O sea que es pipa 417 Que si A lo mejor algún iluminado la pasa por aquí Pues ahí la tendréis Yo lo que hago es contenido Shitpost Lo que se conoce como shitpost Que es básicamente memes Pero con cuatro capas de ironía Y eso es lo que intento hacer O sea Básicamente un poco de gracia Y siempre desde la crítica social Y desde el activismo También ¿Qué puedo decir? Pues estoy afiliado al sindicato De Ayugateras de aquí De Girona O sea que Si sois de Girona Y vienes al sindicato Estaré por ahí Y poquito más La verdad El programa que tengo Por las noches Pues mira O sea Yo quería hacer O sea, yo tenía En mente Un Un proyecto Yo quería hacer un proyecto De comunicación política ¿Qué es lo que yo pensé? Dije vale Tenía diversas opciones Primero la TikTok Problema con el TikTok No tengo ni pajotera idea De editar vídeos Pero ni pajotera ¿Qué hice? Yo tenía Cierta experiencia con el streaming Y dije Oye pues Me voy a Me voy aquí Me voy a Twitch Y cada noche Con la gente que yo tengo de Twitter Y con la que a veces pues O sea normalmente Cuando yo cuelgo un post Me comentan Y ya enlazamos un debate Y tal Pues digo tú Pues voy a crear un programa Me los traigo aquí Y aquí hablamos Y sí, sí, sí Súper bien Yo llevo Cuatro o cinco programas La verdad es que ha sido Súper cómodo Súper guay la idea Y mira que incluso Esta idea me ha llevado aquí Donde estoy ahora Con Juan, Fran y Adrián Y para mí es un placer Estar por aquí Muchas gracias Bueno Un placer Desde luego que estés por aquí Dices que Qué más cosas puedes contar Hombre Yo creo que No sé Tienes veinte y muy pocos O sea Quiero decir Qué más cosas quieres Tengo Diecinueve años Diecinueve años Y estás Como si estás en tercero de carrera ¿Vale? Porque ahora Porque yo soy de diciembre Claro Harás los veinte ahora Claro Harás los veinte ahora Sí, sí, sí Y ahí Uy Yo hago pocas cosas Yo Estoy haciendo muy poco Bueno Manifestándonos Tampoco le hay que quitar Nombres Adrián Hombre En 2009 Yo no sé Cuando yo tenía diecinueve años Bueno Vamos a poner que es Dos mil Dos mil diez ya Yo Hacía bastantes cosas Pero hasta 2011 Verdad que Hasta que no llegó el 15M La mayoría De nuestra generación No empezó a politizarse Solamente La política Era una cosa De cuatro frikis Ahora es una cosa De ocho frikis Pero Pero era la cosa Es verdad La época precrisis Eso mucha gente Ahora Ahora la política Está en todas partes En todas Pero Vamos El recuerdo Que yo tengo De mi adolescencia Es que la política Era una cosa De cuatro matados O sea Nadie hablaba de eso Nadie le gustaba Y Vamos Esto fue gracias a la sexta Mucho O sea La sexta fue la que empezó Con las tertulias Sin parar de política Ahora Recordar eso es duro Se me pilla muy lejos No vamos a hablar De putas batallitas Vamos a hablar Del tema Que nos atañe Y nada Violencia Conspiración Y ultraderecha Vale Bueno Como sabéis Estos días Han habido Unos disturbios En Irlanda Que se han intentado Contagiar A otras A otras capitales Bueno Han intentado No sea Sabes Esto es como Se ha muerto una mujer Por violencia de género Y dices No No la ha matado al aire No Acabó con ella Su pareja No Es un asesinato Pues esto ha sido Un poco igual Es decir Han habido neonazis Que han intentado Copiar Lo que ha pasado allí Y llevar su oleada racista De odio A otras A otros países ¿Qué pasa Con esto? ¿Esto por qué Se relaciona Con la conspiración? Bueno Primero que nada No sé si el chat Conoce un poco Lo que ha estado pasando Con el tema De De Irlanda Es bueno Simplemente Unos disturbios Bastante graves En Dublín Que claro Al principio Eran disturbios La gente está harta ¿No? Sí La gente está parando taxis Muy harta Claro Está Artísima De que Hitler No gobierne El pueblo se levanta ¿Sabes? El pueblo fascista Es que es verdad Es que es verdad Básicamente Sí, sí, sí Entonces Bueno Un poco Un poco eso Resulta que Que la gente Salía a la calle Porque es que Un inmigrante Había matado Apuñaladas A tres niños Y a una mujer Y la inmigración Nos destruye Un argelino musulmán Que era un terrorista ¿Qué pasó? Pues que todo esto Se fue desmontando Con los días Pero claro Esta gente es muy lista ¿No? Esta gente te dice Uy ¿Ocurre algo Con un inmigrante Y nadie tiene claro Que ha pasado? Pues voy a inventármelo todo Inventármelo todo Y voy a decir Que es esto Al final Que resultó ser Pero al final Resultó ser un señor De 50 años Con nacionalidad irlandesa Hace mucho tiempo No sabemos Si nativo irlandés O de otro país Pero no parece Que sea argelino Y que había herido A esas cuatro personas Y luego se había herido A él ¿Vale? Y de hecho La policía descartó Desde el principio El novel terrorista Pues bueno Con esta excusa Les valió Para quemar Dublín Dos días Y claro Que se descubrió Que de juego transversal Nada Que eran neonazis Y gente de extrema derecha Que ha dicho Vamos a salir A quemarlo todo De vez en cuando La ciudad Hay que quemarla un poquito A ver Eso no está mal De vez en cuando Una pasadita por el fuego Para quemarla Para las hierbas Sí La verdad es que fue Bastante terrible O sea Quiero decir No fue Vamos a salir No fue como un Ferraz Que lanzaron vallas A la policía No, no, no O sea Que iban por ahí Con armas Liándola muy parda Quemándolo todo Bueno Quemando muchas cosas Persiguiendo a la gente Por su color de piel Por la calle Hay imágenes De personas migrantes O de personas Visiblemente extranjeras Pueden ser Nacidas en Dublín Perfectamente Corriendo como locas Subiéndose al metro Porque le estaban persiguiendo Y llegaron a intentar pegarle fuego A un hotel Donde llegan alojadas Personas migrantes también O sea Una aliada Que de hecho Mucha gente De extrema derecha De hecho En España Subiendo vídeos En plan de El pueblo de Irlanda Se ha levantado Harto de la inmigración Entre ellos Nuestro amigo Roberto Vaquero Por cierto De frente obrero El pueblo de Dublín De Irlanda Está muy harto Y de todo Para lo que Bueno Lo que ha comentado Juanfran Que al final Al final No era ni obra De un inmigrante O sea Se lo habían inventado todo A raíz De que claro Como los periódicos No habían dicho De qué nacionalidad Era la persona Que Cada vez que haya Un presunto delito Vamos a tener que poner El DNI de la persona Por si acaso Para que no se sospeche De la RAI Que nos acaba de hacer FurorTV Muy buenas A todos y a todas Pues sí Me he informado O sea No lo comentamos Se me olvidó completamente Porque había más Cosas de las que abordar Como el 25N Cosas que me parecían Más importantes Son irlandeses Que se jodan A los irlandeses Les quiero mucho Porque en verdad Tienen el mismo odio Que le tengo yo A los guiris O sea Si nos ponemos así Somos amigos De los alemanes También A ver Ahí tampoco Tampoco Nos vayamos por ahí Los amigos De los alemanes Están ahora en cerrar El alemán Más moderado Está por ahí Sí, sí, sí Bueno, continúa Pero sí que me informamos Al menos Sé que hay Una persona Que intentó asesinar A una mujer Y a su hija O me estoy confundiendo Eran 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 Tres adultos Y una menor No sé El revés Creo que eran Tres niños Y una adulta Bueno Qué mal Intentó Dañar a estas personas Y luego se hirió al mismo Pues Y la gente De Irlanda Decía que Efectivamente Había sido un inmigrante Y claro Ya todas Las oleadas Reaccionarias Salieron a las calles Y nada Pues se lió parda Incluso Conor McGregor Sacó una historia Diciendo que Iris for the Irish people O algo así Y Que dices Hostia Hostia Sí Lo de Conor McGregor Fue súper heavy Que por algún motivo Que no entiendo No hemos dicho nada No han descubierto Porque nos puede la actualidad Pero Claro Eso me parece súper importante Sí, sí, sí Sí, sí Claro, claro Súper importante Bueno La actualidad que se calme Y que el tema Semente no para Quiero decir Al final Quien más poder tiene Para comunicar las cosas No va a ser Ni tú Juanfran Ni tú Adrián Ni Pedro Sánchez Va a ser Un tío que Que mueva a la gente De verdad Yo creo que En Irlanda Creo que no hay nadie más Que mueva a la gente Que Conor McGregor O sea Si hay un ídolo nacional Creo que No va a ser otro Que Conor McGregor Y qué sorpresa Es otro puto facha De verdad Sí, la verdad Bueno Y entonces Nada Pasó un poco esto Que os ha contado Y por supuesto Pues lo que hemos dicho La extrema derecha Intentó llevárselo A otras partes de Europa Estas protestas Una de las partes clave Es lo que has dicho Que realmente Yo no sé si ahora mismo Sabemos ya La nacionalidad Del agresor Si es irlandés Si no lo era Pero lo que es importante Es que inicialmente Todo esto era un bulo Es decir Dijo que era un terrorista Que era un musulmán Que era argilino Que era un inmigrante ilegal Que acababa de llegar Vale Estos bulos Fueron lanzados Desde grupos neonazis Ese día Y esta es una tónica Que estamos viendo En distintos asaltos Que copian esto Vale Es decir Están basados El punto central Es que están basados En los bulos Sorpresa ¿No? Pero Pero es bastante Bastante importante Y esto ¿Cómo se relaciona Con la conspiración? Vale Es decir Nosotros Para la gente Que estéis por aquí La conspiración ¿No? Las teorías conspiracionistas No son patrimonio De la extrema derecha ¿No? Es decir No solamente La extrema derecha Utiliza las teorías De la conspiración Pero la extrema derecha Es la única La única parte Del espectro político Que no puede vivir Sin las teorías De la conspiración Es decir Como generalmente Intenta contar Una versión de la realidad Que no existe Es decir Que no está apoyada Por los datos Necesita Las teorías de la conspiración Para construir Su realidad ¿No? La conspiración En torno A la agenda 2030 Que es el plan cutre Del tiempo de siempre Que si las ciudades De los 15 minutos Que si La reemplazo Ya no soy de tanto ¿Eh? Lo de la agenda 2030 O es que Me he inmunizado ¿El qué? Lo de la agenda 2030 Que hace tiempo Que no lo digo Bueno Yo diría que ellos Siguen dando la tabarra Pero No sé Es que es como Es que se tiene que caer Por su propio peso Si es el plan cutre De la Unión Europea Y de los europeos De cada 15-10 años No sé Que Pero bueno Y esto ¿No? Como ahora es un poco Ahora os comentaremos No es algo moderno Es decir La extrema derecha Que se han editado siempre Estos temas ¿Vale? Porque si no Es incapaz De construir su realidad Y estos disturbios Concretamente Están muy relacionados Con una teoría Que además Tiene mucha historia Que es la del Dan reemplazo ¿No? No sé si Pipa La conoce O Adriano Joderla Pues nos puedes contar Un poco Para la gente Que no sepa ¿Estás hablando Del Plan Calegri? O sea Del Plan Calegri Bueno El Plan Calegri Es el nombre original ¿No? Ahora ya Hay que ser muy nazi Para llamarlo Plan Calegri Ahora van más sutiles No es gran reemplazo Vaya No quieres nombrar a los judíos ¿Eh? Vaya Ahora no es Plan Calegri Ahora es gran reemplazo Pero el enemigo final ¿Quién es? De tu historia Hostia pues Aquí yo tengo O sea Según el Plan Calegri Según lo que me he informado Es El enemigo Básicamente es La cúpula De poder De Europa Que quiere Extinguir La raza blanca O sea Sí Es un resumen Pero Pero porque Mira Eso va a ser más moderno Sí Ahí se junta Que es normal ¿Eh? Porque ahí están juntando Una teoría muy vieja Como es el Plan Calegri Porque Calegri era un judío De hace De hace la tira de años ¿Vale? El de pan Pan-europeísmo ¿No? Claro El hombre era Pone europeista Ya está Hombre quería Un Europa para todos Y tal Y ya de ahí Se han contado la historieta ¿No Adrián? Sí exactamente Y la historieta Básicamente es La La idea De que un grupo de personas Por algún motivo Que no se entiende muy bien Presuntamente judías Están conspirando Para conseguir Como ha dicho Pipa Acabar con la raza blanca Pero mediante la creación De una raza nueva Es decir Mezclando las razas ¿No? Porque teóricamente Las Las razas Procedentes de O sea Las razas no europeas En realidad Creo que En Plan Calegri empezó Con el tema de la India De que se estaba importando Gente de la India Y luego se extendió A África también Porque se supone Que son sociedades Más sumisas Que por lo tanto Será mucho más fácil Digamos Crear un mundo Donde las élites Judías Y ricas En este caso Y blancas También en este caso Consigan Dominar Por sobre El resto De las De las De las sociedades Destruyendo No solamente La raza blanca Como concepto Sino también Como concepto biológico Sino también Como concepto Social Cultural Religioso Etcétera Básicamente Creo recordar Que en Plan Calegri Era un poco eso Y esto es Y el gran reemplazo Como diferencia Es básicamente Que Es más Se describe más Como un fenómeno Demográfico Que se está Como permitiendo Más que controlado Se está como permitiendo Que la inmigración Descontrolada E irregular Está provocando Básicamente Lo mismo La sustitución De las razas No nativas Por las nativas Vale Lo que implicaría En última instancia Una destrucción brutal De los valores Occidentales Etcétera Etcétera Y que Los gobiernos De los países europeos Y entiendo Que también es extensible A Estados Unidos No están haciendo O bien no están haciendo Nada para evitarlo O bien Lo están promoviendo Por una cuestión Ideológica Discursiva Ahí ya va Va un poco Variando Y además El gran reemplazo Está basado a su vez En un libro Que se llama El barco O algo así Que es una historia Que cuenta Pues eso Como la inmigración Ha cambiado El panorama Social Político Y económico De los países Europeos Y El desembarco Perdón El desembarco Y habla de eso Habla de cómo Los flujos migratorios Acaban con la Con la sociedad europea Y a partir de ahí Bueno De hecho Ha inspirado A un montón De otras obras También hay otro libro Que no me acuerdo Como se llama Que habla de una Francia Donde gana un partido Político musulmán Y bueno En fin Historietas que se crean Para dar miedo Y bueno Se basan en Cogen datos Muy Muy concretos ¿No? De Por ejemplo Se subió hace poquito También Roberto Vaquero Que Que ahora El apellido más mayoritario No me acuerdo En qué ciudad Era Mohamed Una ciudad catalana En Barcelona Era Mohamed Y dices No sé Que decir Tengo mil Mil peros A ese dato ¿Sabes? Que Que sea el apellido Más mayoritario Sí 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 Porque además salió El nombre El ¿Me oyes? Sí ¿Me oís? Que sí Ah vale Es que Me has cortado No Que sí Sí Como varios Varios De atrás Pues eso Que además salieron Varios datos De los apellidos En España No Nombres Nombres Y Los nombres Perdón Y ninguno O sea De los diez primeros En el conjunto De España Ninguno era Ni extranjero Ni lo que se entiende Por extranjero Entonces fue Bastante gracioso Decir ¿Dónde está aquí El gran reemplazo? ¿Dónde está aquí La agenda 2030 Unión Europea? Eso es una Es una puñetera Puyetera Chorrada Es como el tema Del globalismo El tema de Que bueno Estamos relacionados Con el tema De la agenda A ver Lo de la agenda 2030 Al final Es lo que A lo que ahora se llama Lo que toda la vida Ellos han llamado La extrema derecha Ha llamado El marxismo cultural Algo muy similar ¿No? O la agenda progre O Que ahora En el cine Se está llamando La inclusión forzada ¿No? O el discurso Wok Toda esta mierda Que al final Procede todo De lo mismo ¿No? Está todo muy relacionado Con la teoría De la conspiración Del globalismo Que no sé si No sé Pippa Tú si la conoces ¿El qué? Perdona El globalismo ¿No? Esta discusión Que tiene mucho Vox Y otra gente De este más derecha De no Es que esto es el globalismo Claro Claro Pues así ¿Ofra? Pues el tema Aquí un poco Lo que me hace gracia De lo que comenta Adrián ¿No? Es Estas 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 versiones No dan reemplazo Es Una historia De Irígenes nazis Que está Redecorada Para que no parezca Tan nazi ¿No? Porque claro Ojo Que cuando tú coges A un tío nazi De verdad Un tío de extrema derecha Enseguida Te acaban llamando Los judíos Sí Claro A la gente Normal Cuando tú le cuentas Esta historia Y le dices Que todos Todo esto está provocado Por los judíos Claro Todo el mundo De seguida Dice Uh Nazi Y a lo mejor Se va corriendo Entonces Eso es como El nivel Al final El que llegas ¿No? Puedo contar una anécdota Sí Claro Acabo con esto Y no lo cuentas Y nada Entonces Claro Aquí si os fijáis Han eliminado el tema Generalmente Han eliminado el tema De la raza ¿No? Te hablan de que te van a sustituir A veces sí que hablan De la raza blanca Pero muchos van con cuidado De no comentarlo Sino también De que van a sustituir A la población Lo que quieren hablar Es de que van a sustituir A las poblaciones blancas La raza blanca Por la raza negra ¿No? O la raza Metrólida Y dices Razas no existen Es una chorrada Que hacían muchos Nadie Que estaban Misionados Con el tema Con el tema De la raza ¿No? Y dos El tema De todo el rato La sustitución Del gran enemigo ¿No? Antes serán Unas élites judías Ahora son unas élites Poderosas Que además Por alguna razón Esas élites Que tienen el poder Son progres Y son de izquierda ¿Por qué? ¿Vale? Es decir Pero para esta gente Tiene la realidad Tan distorsionada Que las élites Que tienen el poder Son de izquierdas Y dices Pero ¿Tú ves el mundo Que te rodea? Pues bueno Ellos Están ahí ¿No? Entonces Para que veamos Cómo cambian Estas historias Que son todo el rato Las mismas Reutilizadas Y lo lamentable Es que estas historias Hace unos Hace unas décadas Se movían en unos Círculos nazis Y de ahí no salían Y el que las comentaba Era un pirao Y ahora Las tenemos Prácticamente en prime time De hecho Se hace una encuesta Y no sé Qué porcentaje De los franceses Creía que era Que era real ¿No? Y dices No, no Tu herencia colonial ¿No te gustaba Chupar de países? ¿No te gustaba saquearlos? Vaya Pero lo que no te gusta Es que venga gente a vivir ¿Eh? Eso Eso No te mola Barrera nos dice El argumento es que son de izquierdas Porque los estados Son los mejores mecanismos De poder y controlar Pero Los estados Han sido siempre El enemigo de la izquierda Es que Qué gilipolle Esa de que los estados Son de izquierda Si los estados Son de la burgues Son del estado Profundo El estado burgués El estado burgués ¿Qué es un estado burgués? Los jueces El poder económico Las relaciones de producción Sí, sí, sí Claro ¿Qué tiene eso de izquierdas? ¿Qué tiene los jueces de izquierdas? Si el estado Era el objetivo A derribar de la mayoría De regímenes de izquierdas Pero claro Esta gente te dice Que cualquier intervención Es estado Que cualquier intervención Es socialismo Y ya llegas El estado es de izquierdas Ya Quiero decir Ya es el triple salto mortal Para adelante Pero bueno Sigamos Nada Pipa Cuéntanos un poco La anécdota esta Es que fue muy buena Primero de todo Saludar a Darkain Por aquí También un tertuliano Mío De la hoguera Un saludito Que hemos estado hablando Antes del programa Para acabar de perfilar Cuatro puntes Pues nada La anécdota ¿Tú te crees que yo estaba En el gimnasio Ahí haciendo mi pressbank Con mi musiquita Del chill Y me encuentro Un compañero Que a veces hablamos De tal y cual Que Este tiene el nombre Para Pequeño paréntesis Tiene el nombre De Instagram Top G Y su nombre ¿Vale? O sea Para que Vamos a Perfilar a esta persona Pues Esta persona Me viene Y me dice Porque Siempre hay un gilipollas Que Que hace conmigo políticas Que el tío es Top G también Y que me viene a dar por culo ¿Qué pasa comunista? ¿Qué pasa comunista? Digo Planchudo Pero el tío este Es otra persona Hostia Que tiro un poli El tío este Me viene Y Me dice Tú Vipa tío Que Tú Lo que has dicho de Palestina Porque estábamos discutiendo de Palestina Lo que has dicho de Palestina Tío Me parece súper bien Porque Él es musulmán Y tal Tú que O sea Y acabamos hablando No sé por qué De las élites económicas Y me dice Hostia tío Yo creo que sí Que hay élites económicas De verdad Que nos controlan Y digo Sí, sí, sí Toda la razón En plan El 1% Me dice ¿Y te das cuenta que todos son judíos? Y le digo Cabrón Claro Calma ¿Ok? Calma O sea Ha sido muy bien tío Pero te has desviado en el último momento Y es que No te he pillado En ningún momento Pues sí, pues sí Pues él se piensa que de verdad Hay una élite global Judía Y que nos controla a todos Y que son masones Y todo Pero Que flipas Son las viejas teorías nazis y francistas Como la gran conspiración judio-masónica internacional Que al final lo que hay que llevar es al judaísmo ¡Suscríbete al canal!